Floyd Mayweather Jr. sigue generando polémica. En esta ocasión, las cuentas no le salieron bien al money, quien ya presenta problemas con Hacienda, tras sus excesivos lujos que al parecer no los puede costear del todo. El boxeador estadounidense no ha pagado sus impuestos desde el año 2015, por lo que el pugilista pidió al Tribunal de Impuestos de Estados Unidos una prórroga para liquidar su deuda. Mayweather llegó a un acuerdo con el tribunal para pagar en un plazo de tres meses, por lo que con los ingresos que obtenga del duelo contra el peleador de la UFC, Conor McGregor, no tendría problema para finiquitar esta deuda. Se estima que el atraso del pugil supera los 200 millones de dólares, pero el Servicio de Impuestos Internos, IRS por sus siglas en inglés, se negaban a ser flexibles con este plan de pago que se acordó porque aseguran que Floyd tenía el dinero suficiente para solventar la deuda en una sola exhibición. Y es que los excesos que ha mostrado en redes sociales el norteamericano es lo que ha desatado estos argumentos, ya que hace tan solo unos días se atrevió a declarar que ahora ya no le gustan tanto los autos sino los aviones, después de adquirir un Bombardier Challenger 300, el cual ronda en los 27 millones de dólares. El retraso de 15 meses en el pago de los impuestos de Mayweather de 2015 le traería una penalidad del 7.5% de la cantidad adeudada, según las normas del IRS, aunque el boxeador confía en que el porcentaje se reduzca como parte de su petición. Informo para Telemundo Deportes, Claudia Negrete. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al Nidra.